Y nosotros como iglesia afirmamos la realidad de Dios, y nosotros como iglesia afirmamos que Dios es, y eso es suficiente. Decir Dios es, es una oración completa. No hace falta nada más, más que decir que Dios es. Dios es real. El apóstol Pablo, el gran maestro de la fe del Nuevo Testamento, también vivió en un mundo convulso. Si nosotros vivimos en un mundo donde la gente no cree, el apóstol Pablo vivía en un mundo donde había demasiada religiosidad. Y déjeme explicarle a qué me refiero. Por un lado, en Atenas nada más, había más de 150 templos y altares a distintos dioses. Aparte de los templos grandes, a los dioses tradicionales greco-romanos, había un camino donde había montones de altares a cuanto Dios la gente podía recordar, a cuanto Dios, diosa o divinidad. Y al final de la calle había un pequeño altar, que era algo así como a quien puede interesar, que decía, a todos los dioses, diosas y divinidades del Asia. O sea, que si usted no encontraba el Dios que usted adoraba en alguno de esos 150 lugares, usted iba allí. Allí fue que el apóstol Pablo llegó y comenzó a decir, yo voy a hablarles del Dios que ustedes desconocen, del Dios desconocido. Pero por otro lado, si por un lado había demasiada religión, por otro lado había una actitud política hacia la religión. Déjeme explicarle. El Imperio Romano era enorme y cubría más de 120 etnias, 120 grupos étnicos distintos. ¿Cómo usted logra cohesión? ¿Cómo usted logra que la gente piense igual cuando son tan distintos? Pues los romanos se inventaron decir que el emperador era Dios. Todo el mundo sabía que el emperador no era un Dios. Pero esa es la posición política. Ellos no querían que usted dejara de adorar al Dios suyo, no, era que añadiera al emperador. Entonces, usted tenía que hacerle unas promesas, unos sacrificios, unas oraciones al emperador como si fuera un Dios. Y si usted no lo hacía, usted era un traidor a la patria. Si usted no lo hacía, usted estaba violando la ley. Y por eso es que metían a la gente cristiana presa. Porque se negaban a decir que el César era el Señor porque afirmaban que Jesucristo es el Señor. A eso se une a una situación muy particular que había en una ciudad llamada Colosas. En Colosas, la mayor parte de la gente que llegó a la fe no venían de adorar a los dioses tradicionales grecorromanos. No adoraban a Zeus y a Apolos y a Minerva y a Atenea, no. Ellos adoraban los ríos, el viento, el trueno. Decían que en aquel recodo hay un espíritu. Decían que había un fantasma en un río. Eso se llama, en la historia de las religiones, en el estudio de las religiones, se llama animismo. Ellos pensaban que la naturaleza estaba llena de espíritus, de ánimas. Y cuando se convirtieron, se quedaron con el miedito de que hay que apaciguar a esos dioses, no vaya a ser que nos hagan daño. Y era gente que iba a la iglesia y adoraban, pero de vez en cuando le dejaban una ofrendita a aquel espantito allá y le dejaban alguito de comer a este otro dios y le tiraban un poquito de incienso a aquel otro espíritu. Por si acaso, alguno de esos dioses tenía alguna situación con ellos. Ellos temían que esas divinidades tuvieran poder para hacerles daño, para castigarlos. En gran parte, Pablo le escribe esta carta a la gente de Colosas. Y claro, si usted es de Colosas, usted es un colosense. Por eso esta carta se llama la epístola del apóstol Pablo a los colosenses. En gran parte para explicarle que ya ellos no le tienen que tener miedo a esos falsos dioses y a esos espantos. El apóstol Pablo le escribe una carta interesantísima, corta, nada más tiene cuatro capítulos, pero tiene algunos puntos importantes. Por un lado, afirma la existencia de Dios. No de cualquier Dios, sino del Dios que se ha revelado en Jesucristo. Afirma que Jesucristo es el Señor y el Salvador de la vida. Afirma que Jesús es el agente por medio del cual Dios creó todas las cosas. Todo lo que existe ha sido creado porque Dios lo creó. Afirma que Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pero eso también tiene otra explicación, otra implicación. Quiere decir que Jesús es la máxima autoridad espiritual en el universo. La cabeza de todo lo que existe. Y por eso también afirma que en Jesús habita la plenitud de la Deidad. ¿Sabe lo que quiere decir la plenitud de la Deidad? Que toda la esencia de Dios estaba en Cristo Jesús. ¿Y cómo Pablo dice esto? Usted se imaginará que escribió una monografía, un ensayo de 30 páginas con 400 notas al calce después de haber consultado 100 libros de teología. Pero no. el apóstol Pablo lo hizo por medio de un himno, por medio de una canción. Un himno que probablemente los colosenses cantaban en el culto. Porque, ¿sabe qué? en los tiempos de crisis la gente tiende a no recordar los textos bíblicos. La gente tiende a recordar los himnos. Nosotros aprendemos teología por medio de los himnos. Por eso es que es importante que cuando cantemos, lo que cantemos tenga contenido. O para decirlo en jíbaro del siglo pasado, que tenga enjundia. que sean himnos que tengan una enseñanza sobre Dios. El himno está en el capítulo 1, a partir del versículo 15 hasta el 20 y dice, Él es, hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para tener la preeminencia en todo, porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué poema más hermoso, ¿verdad? Qué poema más hermoso. No tenemos la música con la que lo cantaban, pero yo me imagino esa congregación cantando este himno tan rico en teología. mis hermanos y hermanas, por medio de este cántico, el apóstol Pablo nos enseña que las consecuencias de la obra de Cristo son contundentes. El mismo Cristo Jesús, por quien todo lo que existe fue creado, es el Redentor de la humanidad, el Salvador de la humanidad, del mundo y del universo. El apóstol Pablo afirma que la obra de Cristo tiene unas consecuencias liberadoras para nosotros. Los libera del mal, del pecado, de la muerte, de la esclavitud, del miedo. ¿Y cómo lo dice? Versículos 21 al 23 del capítulo 1. Y también a ustedes que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora Cristo los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico. por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismos santos, sin mancha e irreprensibles, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles, eso quiere decir que no se pueden mover, inamovibles en la esperanza del Evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Qué lindo eso. Por medio de la obra de Cristo, nosotros que antes éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos, amigas de Dios. Las enseñanzas del apóstol Pablo siguen teniendo muchas implicaciones para nosotros hoy. y hoy quiero resaltar dos en estos minutos que me quedan. Primero, cuando a usted alguien le diga que Dios no existe, cuando a usted alguien le diga que Dios no se puede ver, cuando a usted alguien le diga que no puede discernir la acción de Dios en el mundo, apunte a una realidad, a Cristo Jesús. Jesús de Nazaret es el rostro humano de Dios. Usted quiere saber cómo es Dios, mire a Cristo. Usted quiere saber cuál es el carácter de Dios, considere el carácter de Jesucristo. Usted quiere saber cuál es la doctrina de Dios, considere las enseñanzas de Jesucristo. Usted quiere saber cómo Dios ama, mire cómo Jesús amó, mire cómo vivió, mire cómo dio su vida. Jesús es el rostro humano de Dios, es quien nos enseña por medio de Él mismo quién es Dios. Por eso es importante leer los evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, porque ahí nosotros aprendemos quién es Dios, porque aprendemos quién es Jesús. Pero en segundo lugar, hay una enseñanza que yo quiero que usted se lleve en esta hora, sobre todo si usted está pasando por una hora dura, por un momento malo. O sea, si usted está vivo, si usted está viva, usted va a enfrentar problemas, porque la vida es dura todos los días para todo el mundo. Pues si usted está enfrentando momentos de dificultad, hay una enseñanza que es importante que usted se lleve con usted y que usted recuerde en todo momento difícil de su vida. Y es que el nombre de Jesucristo está sobre todo nombre. Se lo voy a volver a decir. El nombre de Jesucristo está sobre todo nombre. ¿Por qué no lo repiten conmigo? El nombre de Jesucristo está sobre todo nombre. Una vez más, el nombre de Jesucristo está sobre todo nombre. Jesús es superior a todas las entidades espirituales. Jesús es superior a todos los tronos, a todos los poderes, a todos los principales, a todas las potencias espirituales. Su nombre está sobre todas ellas. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que yo como creyente no tengo que tenerle miedo a las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte y a sus manifestaciones. Porque aquel que anda con nosotros es más poderoso que los que están en contra de nosotros. Estamos libres de la influencia maligna y del temor a las fuerzas espirituales negativas. Yo no tengo que andar por ahí temiéndole a los espantos y a los demonios. Yo no tengo que andar por ahí teniendo miedo porque Dios está conmigo por medio de la acción pastoral del Espíritu Santo. Y eso quiere decir hermanos y hermanas que somos libres. Somos libres del pecado. Somos libres del mal. Somos libres de la muerte. En el capítulo 2 de esta misma carta a partir del versículo 13 al 15 dice algo precioso y yo se lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea que es un poquito más clara pero usted lo puede seguir en su Biblia capítulo 2 13 al 15 mire lo que dice antes ustedes estaban muertos en sus pecados aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa eso era antes pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con él con Jesucristo o sea la resurrección de Jesucristo es nuestra resurrección su victoria sobre la muerte es nuestra victoria sobre la muerte Dios les ha dado un vida juntamente con él y les ha perdonado todos sus pecados y si usted tiene su Biblia abierta y lo puede anotar le puede hacer una marquita marque el próximo versículo el versículo 14 que dice ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa se lo voy a volver a leer Cristo ha anulado ¿entiende lo que quiere decir anulado? anulado borrado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa la quitó de en medio y la clavó en la cruz desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz usted comprende la dimensión de este milagro todas las acusaciones que había en contra mía todas las acusaciones que había en contra suya todo lo que los poderes del mal podían hacer en contra nuestra todo ha quedado anulado ¿entiende? ha quedado anulado ha quedado anulado cuando el fiscal fue a buscar los papeles de la acusación no hay acusación porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo eso han quedado anulado y somos libres y ha sido porque Cristo es más poderoso y él venció a los poderes del mal y las acusaciones que había en contra nuestra quedaron clavadas en la cruz hermanos y hermanas por eso yo les testifico hoy y yo deseo que ustedes vivan hoy afirmando lo siguiente Dios es real Jesús es real la dimensión espiritual de la vida que nos enseña la Biblia es real la existencia de Dios es innegable la buena noticia para esta mañana y hay buena noticia usted puede usar buena noticia esta mañana usted puede usar una buena noticia esta mañana pues esta es la buena noticia el Dios invisible se ha revelado a nosotros de manera visible por medio de Jesucristo y Jesucristo después de vencer la muerte y subir a los cielos nos ha dejado al Espíritu Santo el Espíritu Santo ahora nos acompaña de manera pastoral nos da poder para vivir nos ayuda a enfrentar y a vencer los problemas que la vida nos pueda presentar la vida va a seguir tirándonos problemas la vida va a seguir poniendo obstáculos en nuestro medio pero los podemos vencer no por nuestro poder sino por el poder de Jesucristo y por eso yo quiero exhortarle hoy a que usted en esta hora viva viendo al invisible viendo al invisible como dice Colosense viendo al invisible en los momentos de prueba no ponga sus ojos en el problema mire al invisible en los momentos de temor no tenga no ponga su vista en aquello que le amenaza ponga su vista en el invisible en los momentos de dolor no deje que la pena le consuma ponga su vista en el invisible y por qué porque Dios nos ha dado vida porque Dios ha perdonado nuestros pecados porque Cristo ha anulado las acusaciones que pesaban en contra de nosotros porque Cristo desarmó a los poderes y las potestades espirituales que operaban en contra nuestra porque Cristo venció porque Cristo venció porque Cristo venció y su victoria es nuestra victoria su victoria es nuestra victoria su victoria es nuestra victoria Nene la victoria de Jesucristo es tuya Lenin la victoria de Jesucristo es tuya Noemi la victoria de Jesucristo es tuya Yagi la victoria de Jesucristo es tuya Merabel la victoria de Jesucristo es tuya Jorgito la victoria de Cristo es tuya Carmen Carmen Rebeca hermano de Edesma Joan la victoria de Jesucristo es suya la victoria de Jesucristo es nuestra hermano la victoria de Jesucristo es nuestra vivamos viendo al invisible en el nombre de Jesús la victoria de Jesucristo